otra herramienta nueva dentro de Corel que a mi juicio también es un excelente acierto dentro de Corel es la herramienta de segmentos pero en curva, mira, usualmente de hecho tengo aquí esta imagen que podría servir para corte de vinil, de hecho alguien dentro de los inscritos al minicurso, dice oye como vectorizarías esta imagen bueno, otros usuarios de Corel lo que hacen es esto, hacen una línea otra línea, otra línea, otra línea otra línea, una más una más y cierran y después van a la herramienta forma seleccionan el objeto y lo convierten con este botón que dice convertir a curva una vez que está convertido a curva pues sencillamente seleccionas un nodo y puedes ver como se han convertido o puedes modificar estas líneas para convertir a una curva a mi en lo personal este sistema se me hace trabajar doble ¿por qué? porque haces los segmentos y y bueno se me hace un poco más tardado hacer esto y en lo personal se me hace un poco más impreciso la forma en que en que Corel maneja este tipo de operaciones para mí en lo personal la herramienta adecuada para hacer este tipo de operaciones es la herramienta pluma esta herramienta es la ideal para ello pero muchos batallan con esta herramienta porque dicen no, es que no tienes casi control bueno pues Corel ha hecho una nueva herramienta mira, quiero que la veas aquí dentro de la herramienta en este triángulo que está aquí dejas presionado durante un segundo el mouse vamos aquí a esta esta es una nueva herramienta esta que te estoy mostrando aquí es una nueva herramienta y fíjate lo que va a pasar voy a hacer lo mismo que con el BESIR BESIR, perdón hago un clic más o menos por aquí hago otro clic aquí otro más y no sé si puedes percibir pero automáticamente y de forma suave esta herramienta está haciendo la curva por ejemplo en este caso si yo quiero seguir pues va a ser una curva ahí quiero ahí se va a hacer una curva suave pero para cerrar el ángulo es decir para hacer un ángulo agudo me posiciono exactamente encima del nodo donde trabajé la última vez presiono la tecla ALT hago un clic entonces se cierra el ángulo poco a poco empiezo a llevar otra vez el objeto uno más uno más uno más ahí acuérdate para cerrar el ángulo ALT cierras y bueno ahí está ¿verdad? quizás ya nada más corregir pequeños detalles técnicos pero lo que quiero que observes es la suavidad con la que se ha trabajado esta curva es bastante bastante interesante CTRL Z yo aquí en lugar de trabajar más en lugar de meterle más componentes lo único que haría sería duplicar este cambiarle su tamaño y en base a eso seguir desarrollando el concepto sin complicarme mucho el trabajo mira para que estas dos voy a ir aquí a ver líneas de dibujo obviamente en el caso de un plotter de corte la navaja va a pasar por esta línea y por esta línea entonces para que no me haga este corte extra lo único que hago es selecciono este objeto SHIFT respecto a este objeto le digo soldar ahí tengo un solo objeto con el cual puedo empezar a trabajar en lo personal esta herramienta la herramienta que te estoy marcando en este instante esta herramienta también se me hace una herramienta práctica útil dentro de Corel creo que también le podríamos poner una palomita un buen acierto dentro de Corel el poder manejar mediante segmentos líneas curvas suaves que vamos te simplifiquen el trabajo tanto como la herramienta pluma mi preferida en lo personal sigue siendo la herramienta pluma tengo más control sobre esta herramienta que sobre las demás y le saco más partido a esta herramienta que a todas las demás pero bueno ya será cuestión de práctica y lo que siempre he dicho Corel siempre se ha esforzado por ofrecernos herramientas útiles herramientas que simplifiquen nuestro trabajo y bueno desde luego que se pueden hacer trabajos bien complejos de forma rápida de forma sencilla dentro de Corel obviamente este ejercicio también puede ser desarrollado en otras versiones de Corel en Corel X4 en Corel X3 en Corel 12 en Corel 11 partiendo de un punto básico el punto básico es controlar los segmentos adecuadamente